No sé qué de mí tú pienses, no sé ni dónde empezar La vista que hemos tenido para mí es algo más Muy dentro de mí has crecido una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca y poderte acariciar Cuando a veces platicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte, a través de esta canción Lo que en verdad yo siento, porque en mi corazón Y hoy con estas rosas rojas He venido a confesarte, que de ti me he enamorado Siento que mi pecho es allá, siempre te digo te amo Que ya necesito verte, recibe estas rosas rojas Con ella vengo a ofrecerte, mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme, como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz Que ya necesito verte, recibe estas rosas rojas